Bienvenidos, mi nombre es Anayansi Clavel y te invito a este viaje de sabor junto a Macorny. En esta ocasión haremos una visita a la tierra cuscatameca. Conozcamos un poco más acerca de nuestro chef invitado. Hola, soy Víctor Manuel Flores, chef y barista en jefe del Biscuit Factory, orgullosamente salvadoreño. En esta ocasión junto a Macorny les traigo una receta inspirada en nuestros sabores locales. Es un steak sandwich llamado cepito. Vamos a comenzar preparando nuestro pesto de alcapate. Tengo aquí unas frescas hojas de alcapate. Las cortaremos ligeramente. Para agregarlas a este buco. Agregamos una cucharada de vinagre clásico Macorny. Una pizca de sal. Pimienta negra molida Macorny. Y ajo algrino. Agregamos el aceite de oliva. Y licuamos todo con este batidor a invención. Y aquí tenemos listo nuestro pesto de alcapate. Vamos a continuar preparando el omito de aguja. Cortando unos medallones de más o menos 3 grados de grosor. Y lo vamos a extender. Para hacer un steak. Y ahora los marinamos utilizando salsa bajo mix. Sal y pimienta negra molida. Ahora sazonaremos la mantequilla. Que nos va a servir para la guarnición. Nuestras patitas cambray. Agregamos una barra de mantequilla. Una cucharada de salsa de ajo Macorny. Un toquecito de paprika. Y pimienta. Y esto lo llevamos a la estufa de hereto. Continuamos con la preparación de nuestra guarnición. Y agregamos las papitas cambray ya cocinadas al vapor. En una sartén. Y bañamos. Con la mantequilla de ajo que recién preparamos. Y ahora vamos a cocinar nuestros steaks. Para esto necesitamos. Un grill super super caliente. Agregamos aceite de oliva. Y colocamos los steaks. En lo personal. Este tipo de sándwiches me gustan con la carne en término medio. La carne está en el término que la necesito. Pasamos ahora al armado de nuestro chepito. Tenemos aquí. Los panes campesinos. A los que les vamos a agregar. Aderezo chipotle parmesano Macorny. Agregaremos. Hijolitos refritos. Tomamos los lomitos ya cocinados. Y los cortamos en fajitas. Y una vez cortados y sazonados. Los colocamos dentro del sándwich. Agregamos el pesto de alcapate. Y ahora el queso enredo desmechado. Vamos cinco minutos a un horno bien caliente. Para que el queso gratine y el pan se tueste. Ya que lo tenemos fuera del horno. Estamos listos. Para terminar nuestro chepito. Vamos a darle. Un toque fresco. Con unas rodajitas. De tomate. Y un poquito de aguacate. Díganme si esto no se ve delicioso. Listo nuestro chepito. Para acompañarlos. Con las papitas cambray. En mantequilla de ajo. Espero que lo preparen en sus casas. Yo sé que les va a quedar súper bien. Y que lo disfruten. Esperamos que hayas disfrutado del viaje. Recuerda que puedes ganarte un pase de abordar doble. Para visitar nuestro evento Cooking with McCormick Food Tour Edition. Ingresando en www.foodtourmccormick.com Donde podrás probar todas nuestras recetas de este viaje del sabor.